Y vamos ahora con el programa hoy que todavía no se sabe qué va a pasar con Nicola Porchela, ¿no? No saben dónde ponerlo. Pues es que sustituyó a Arad y de alguna manera acuérdate que ahorita quieren volver famoso a Nicola así de que lo ames porque sí, ya lo metieron en novela, ya le hicieron su propio reality show, ya tiene un programa en cable, ahora va a tener un programa en este, ahora va a tener el matutino y parece que lo quieren en hoy. O sea, quieren que sí se quede. Pues no que no, no que no. Si le dijeron, llégale. Dijo la productora que no, que por ejemplo, ¿a quién no aceptaron a alguien? Dijeron, no, ahorita no, joven, ya está ocupada la plana. Pues Agustín. Agustín ni siquiera sabe. Sí, dijo que no había espacio para nadie, pero que con el caso de Nicola parece que todavía están en duda. Ahora, tal es que lo quieren volver muy famoso que en el dos mil veinticinco ya corre el rumor de que se hará un programa nocturno que se va a llamar Al Ritmo del Sábado. Ah, ok. Es un programa de entretenimiento. ¿Te acuerdas que hicieron uno del Team Infierno y fracasó? O sea, debut y despedida, ¿no? Pero en este caso van a juntar a los teams, o sea, van a juntar a la de la Torre, Mayo Mayito, Karime, Paola Durante, Nicola Porchela y Wendy Guevara. De las dos generaciones. De las dos temporadas. Y que Alexis Núñez, que bueno, pues es un productor de muchos años, con mucha experiencia, que hizo la oreja, hizo sabadaso, podría ser el productor de este programa. Entonces, Nicola Porchela, pues seguirá teniendo, parece ser, mucho apoyo por parte de Televisa. En Televisa, la idea es volverlo la figura y el galán de México. Supongo que basándose también, pues en la edad que tiene, ¿no? Que todavía tiene para ser galán de telenovela, uf, mucho tiempo. Y pues quieren hacer este programa. Yo creo que si Alexis Núñez lo produce, puede funcionar, ¿eh? Porque Alexis sí es inteligente en ese sentido. Bueno, sabe cómo y podría sacar la mejor versión de todos, ¿no? Entonces, ellos son. Lu Bruja, dice que gran conjunto hace muchas gracias, mi Lu Bruja. Gracias. Saluditos. El triunfador soy, nos manda superchat del fandom de Adrián. Son todos los pubertos rebeldes sin causa. Cuando se convierten en adultos maduran y se avergüenzan o se olvidan. Pues sí, pues a todos nos tocó esa. Es que lo que te decía, según lo que yo sé, su público principal que lo respalda ahorita es muy joven. Es un fandom muy joven. Es un irreverente y que eres o que buscas cuando no tienes identidad, cuando eres adolescente. Sí. Adolesces. Pasa el tiempo, te enfrentas a situaciones y vas entendiendo. Ahora, hablando de hoy, qué sorpresa nos llevamos que anunciaron a Aristeo Cázares, este participante de programas de TV Azteca, que tú recordarás que cuando lo metieron a la Casa de los Famosos, lo tuvieron que sacar por una demanda que le puso Azteca. Azteca reclamó y dijo tú eres talento de acá, todavía tienes contrato, no puedes estar en otra televisora. Y estaba como congelado porque desde entonces no había vuelto a salir. No, porque Sandra Smester, la ejecutiva, tuvo que sacarlo del programa, ¿no? No le quedó de otra. Ajá. Entonces ahora ya va al reality show de las estrellas Baila Nenoy, que se estrena el lunes. El lunes es 7 de octubre, ¿no? Sí. El lunes se estrena el reality y uno de los concursantes es Aristeo, que también va a Lana, que también estuvo en TV Azteca y también tuvo problemas legales con la televisora, ¿no? Ellos fueron de alguna manera, entre comillas, creados o impulsados por esa televisora y pues ya se mudaron. Entonces Aristeo va. Se resolvió su bronca con TV Azteca y bueno, pues ya a figurar a lo que estaba destinado. Va el programa de hoy a través de el reality. Porque el reality en el que estuvo fue un buen elemento. En survival o en... No era exatlón, ¿no? En exatlón, claro. Ajá. Sí, era de los que más, no sé si ganó, no recuerdo, pero sí. Y también fue conductor de Venga la Alegría. También. Del fin de semana. Sí, también. Ajá. Y ahora, pues va a estar Bailele que Bailele. Volviendo el bote. Vamos a ver, varios van a estar ahí famosos. Sí, Paola Durante, ¿no? Sí, a Paola se la presentaron o estoy en Asidos. Es que no sé, porque yo vi que era el rumor, pero no vi si sí la presentaron. Es que a Paola siempre la presentan así, como al último. Desde la suite. Oye, hablemos de Paola, espérate, eso es importante, a ver, hablemos de Paola. Resulta que alguien hizo con inteligencia artificial una supuesta entrevista, un audio de Paola hablando mal del Team Mar. Ah, sí, sí, sí. Sí, diciendo que supuestamente el Team Mar. Sí, sí, que la habían relegado. No la invitaba nada. Y entonces, bueno. Si tú escuchas el audio, sí se escucha que es inteligencia artificial. Bueno, vaya. A lo mejor no todo mundo lo va a captar, pero sí se escucha muy raro el audio. El caso es que ayer Paola huye de la prensa, corre como si fuera, bueno, en el auto, pero corrió, corrió y adiós. Y no quiso detenerse diciendo que no se iba a detener porque la prensa era la culpable de ese audio. Y yo digo, no, Paola, o sea, esto fue creado por alguien ocioso en redes sociales que hizo este audio con inteligencia artificial y al contrario, la prensa para ti podría ser un aliado para desmentir. Es que se están echando la prensa encima. También Mayito anda culpando a la prensa de todos sus demonios y de todos sus pleitos con con Paul Stanley desde hace muchísimos años. Entonces, entonces, Paola durante cometió un gravísimo error ayer, grave error porque corre, no quiere hablar con la prensa, pero ellos son los que te van a ayudar a aclarar que ese audio fue inteligencia artificial, no fue uno de los reporteros que manipuló el audio. Y si huyes, pues la no te vas a ganar enemigos. Ajá. Y no va a haber aclaraciones. No va a haber aclaraciones. Como payasa, no? Como Agustín cuando huyó, todos los encabezados de la prensa y de los chacaleos eran seporto, divo, sangrón, mamón. Ajá. En cambio, se hubiera quedado igual Agustín, el príncipe de Mec, no sé, algo así le hubieran puesto. Claro, claro. Entonces, mal, Paola, creo. No, esa no es la manera, porque aparte yo me enteré que no solo se portó así con con la prensa, sino con otras personas que la andaban buscando para otras cosas. Se puso muy, muy insoportable. Fíjate, ni siquiera ganó, ni siquiera llegó a las cinco finalistas. No, 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 por ahí no, por ahí no, Paola, por ahí no. Oye, me están contando que Alana, esta chica que ganó Masterchef y que ahora va a estar en Las Estrellas Bailan en Hoy, entrará al reality porque la quiere lanzar como una de las protagonistas del reboot de Código Postal de esta telenovela que produjo y que va a producir ahora la nueva también, el güero Castro, y parece que Alana podría ser de las protas. Pues está como en el ranking de la edad, ¿no? Está en el... Qué bueno, qué bueno, porque luego nos andan queriendo poner a la huereja en esos personajes, ¿no? A la huereja. Por decir, o sea, nos ponen actrices que ya están... No, que ya no, o sea, Cherlyn ya, Juventud Eterna tampoco, ¿no? No, 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 ya es una señora, es una señora, y ya Alana está justo para ese... Está justo en el momento. Sí, está en el casting. En el casting correcto, deben hacer. Sí, sí, sí. Maxime critica a Galilea Montijo. Ah, caray, es la nota que sigue. Que no fue por el vestido este de la final de la casa. No. No fue por ese vestido, fue por un vestido que llevó a hoy, ¿no? Que supuestamente se lo puso porque de ahí no le daba tiempo cambiarse. Y yo digo, ay, ¿cuánto tiempo te puedes cambiar? Ponerte un vestido. Cinco minutos. En cinco minutos te puedes poner un vestido. Y que supuestamente de ahí tenía que salir a unas fotos. Y este Maxime dijo que no era un vestido para un matutino, para un programa familiar que se veía demasiado sexy. Bueno, pero lo de Galilea no fue en respuesta a Maxime, porque ahí lo que le estaban diciendo es, sobre todo Marta Figueroa, es que parece sacada de otra época. Porque todos andaban como muy enchamarrados. Sí. Y ella andaba muy sexy. Entonces ahí dijo, no, pues es que tengo unas fotos. Exacto. Sí, y ella aclaró por qué llevaba esa ropa y ya después Maxime estuvo criticando. Hasta dijo que qué frío tenía. Ajá. Estaba muriendo de frío ahí. Sí, pues es que ahorita la Ciudad de México está en un clima así como ya no tan caluroso, ¿no? Y Maxime sí dijo, no, pues. Ajá. Pero yo digo, ay, tía, no. No, no. No me parece tampoco que esté lastimando las mentes de los televidentes matutinos. Tampoco, ¿no? No, claro que no. Ahora sí que exagere. Ya siéntese, señor. Ya págale, Anita. Ya págale, Anita. No, ándele, págale. Por favor. En vez de meterse en el vestido de Galilea, que le pague a Anita Alvarado. Que le pague a Anita. Ya. Que pague la tanda. Ah, no, esa era otra cosa. Ojalá fuera una tanda. No, si son varios millones. Oigan, recuerden que se pueden suscribir a este canal en este momento. Suscríbanse. Piden algo y creo que qué mejor que nos demuestren ese cariño y ese apapacho con su me gusta. Los que nos ven grabados también lo pueden hacer. Sí, sí, sí. Pueden darle me gusta y también dejar comentarios. Pueden darle me gusta. Sí, sí. No.